No esperaba, creía que va a ser muy muy difícil el partido de hoy, pero es que yo jugué muy bien y por eso fue fácil el score, pero los games no fueron fáciles, fueron muchos games que a ventaja, pero es que yo fui muy concentrada y por eso creo que jugué muy bien, muy inteligente. Ha dado la sensación desde fuera que cuando jugabas bien ganabas y cuando jugabas mal perdías, es decir, que casi todos los juegos que has perdido, los cuatro han sido por errores propios. Sí, porque con ella es muy muy difícil de jugar, porque no hace bastantes errores, su juego es muy muy tranquilo, solamente ella corre muy bien y mete las pelotas en el centro y por eso tú tienes que jugar ofensivo, entonces haces puntos y también los perdes y por eso. En cuanto has arriesgado, en cuanto has apostado fuerte, ha sido relativamente fácil. Porque no es fácil, tienes que estar todo el tiempo muy concentrada y yo perdí un poquito porque soy también cansada, es que ya están tres semanas que he jugado cada día, gané dos torneos antes y después directamente me fui en el Wimbledon, jugué el segundo tour del Qualys en Wimbledon y después estaba aquí directo y bueno, por eso no es fácil de estar concentrada mucho, mucho tiempo. Para acabar, ¿qué te ha parecido Ghecho? Muy bien organizado, me gustó mucho. Es que tenía un poco de mala suerte con el hotel, porque todos los hoteles estaban completos y no tenía donde dormir y los tres noches antes es que cambié dos o tres hoteles porque no tenía donde ir. Y es un festival de música aquí por eso, pero es muy lindo, fue en la playa un día para ver cómo está y aquí el club es muy lindo, me gustó mucho.